Ya se juega Independiente Martín Ledesma Dominando Vera, gira Vera, va el capitán de Inde La conducción de Vera, buscando compañía El pase de Vera, le va rebotando Villalba Le quedó a Feliú, Feliú Golazo Gol De Independiente Golazo De Feliú, disparo mortal De Feliú que probó al arco Y así lo suspira A Castro y sobre 24 minutos Engruilla Mayor, toca Villamayor Cabaña aquí va Pía a pie contra Rojas Centro de Cabaña, Fernández Gol 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 De Martín Ledesma Que así en una jugada veloz, jugada rápida Buscó robar Aquí está Fernández Va Pablo, va Fernández El pase para Valbuena Golazo Gol De Martín Ledesma Valbuena y un misil Apareció el 10 Que forma de patear Que forma de patear De buena técnica Con clase Con mucha calidad Valbuena Va picando por ahora Llega con peligro Falta Lo han tocado A César Benítez Tiro libre para Martín Ledesma Roja Ya había ganado la posición Cachique Vera Muy bien Castro y Vera Cuando Erevia Marca el final Del partido Aquí en el Ricardo Gregor Lo ha ganado El conjunto De Martín Ledesma Por 2 a 1 ¡Gracias!